¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la ciudad de la furia, estamos en Buenos Aires, en la capital de todos los argentinos, justo aquí, frente a Plaza San Martín, en la intersección de la avenida Santa Fe y la calle Marcelo T. de Alvear. Es que aquí, en el cuarto piso, allí arriba, se encuentra la sede de la Organización Mundial de la Salud en la República Argentina. Y nosotros estamos aquí, como no podía ser de otra manera, firmes y dignos para compartir con ustedes toda la información, todo lo acontecido en esta semana movidita en nuestro país y en el mundo, por supuesto. ¿Salió la ley bases? ¿Salió la ley bases, en realidad? Bueno, todavía no, todavía no hay nada. Para ser promulgada, tiene que estar, por supuesto, ratificada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina. Con 36 votos a favor y 36 votos en contra, raro ahí, un 50 y 50 dividido, por supuesto, el país. Yo creo que hubo compra, algunos negocios, compra de voluntades. Hubo dos diputados que quedaron como traidores a la patria, dos diputados patagónicos que estuvieron ausentes y pudieron haber inclinado la balanza para que la ley finalmente no saliera. Un enchastre, un verdadero escándalo, el ocurrido en el Congreso. Y lo digo en escándalo en todo sentido, no solamente por lo escandaloso de una ley que tiene un sinfín de artículos, que arrancó con unos 666 artículos aproximadamente y terminó con 200 artículos aprobados, algunos con modificaciones. Bueno, esas modificaciones deben ser, por supuesto, votadas en la Cámara de Diputados y veremos lo que pasa dentro de un mes. Con el desempate de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que rápidamente, aceleradamente, desempató no solamente en la ley en general, sino en varias áreas. Una diputada que le había salido su voto positivo y en realidad su voto era negativo. Unos nervios ahí, 36 con 36 votos. En un momento 37 contra 36. En un momento 35 contra 36 contra 37. Rarísimo todo, pero bueno. La gente a la gente le encanta vivir en esta democracia ficticia en la que vive la República Argentina. Y, por supuesto, estamos recibiendo algunas informaciones justamente de... Ya se van a enterar. Ya les voy a ir contando qué obra pública se prometió, qué pudo haber pasado para que... Me rompí el labio para que la ley base saliera finalmente en el Congreso de la Nación Argentina. Vuelve a diputados, caos en las calles, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Siempre los violentos a la orden del día. También hubo infiltrados, esto hay que decirlo. Hubo policías que luego salieron en fotos deteniendo gente que luego salieron en fotos o previamente con palos y piedras en la mano, tirando piedrazos. Libertarios tirando piedrazos y provocando incidentes, destruyendo el mobiliario público. Con la camiseta debajo de la bandera de Ganssen, la bandera de los libertarios. Rarísimo, rarísimo. Hubo cacerolazos en varios barrios, en Almagro, en Núñez, en varias partes de la ciudad de Buenos Aires y también en alrededores y en algunas capitales también de las distintas provincias. Hubo represión por parte de la policía, justamente los cacerolazos que pasaban con las motos. Hubo detenidos. Fue detenida una profesora que estaba caminando por la calle, una profesora de historia que aparentemente no tenía nada que ver. Digo aparentemente porque lo pongo en potencial. Se vio el video de la mujer cruzando y las mujeres policías deteniéndola y tirándola al piso. Una verdadera locura lo que se vivió esta semana a unas 20 cuadras de aquí en la plaza de los dos congresos. Y Terminator, Terminator, mi ley, que viene del futuro apocalíptico para salvarnos a todos. Bueno, el senador Mayanz le recordó, el kirchnerista Mayanz, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Bueno, que Terminator, justamente de Schwarzenegger, el personaje de Arnold Schwarzenegger, muere en las tres películas. Entonces, no sabemos si el futuro va a ser apocalíptico o si el apocalipsis ya está aquí entre nosotros. Si esto ya es el apocalipsis. Terminator, mi ley, en el G7, en estos momentos también allí en Italia. Se reunió con Giorgia Meloni, la primera ministra de la península itálica, que allí lo recibió, junto a los dignatarios más satanistas, en realidad, que dignos a los abrazos con Biden y a los abrazos con el Papa. ¿Se acuerdan que le había hecho al Papa? Que era nefasto, que era un ser nefasto. Bueno, ahora lo abrazó, le dijo, hola amigo, ¿cómo está? Qué lindo verlo. Un verdadero desastre. Finalmente, con la ley Bases, mucha gente, 50% de argentinos que están contentos, no saben, por supuesto, que se viene la privatización de trenes, la privatización del agua y el cero control a las corporaciones que, aparentemente, lo pongo en potencial, vendrían a invertir a la República Argentina. Esperemos que en el G7, ahora, se lo ofrezca a los italianos, por ejemplo, a los trenes, que son también expertos con la empresa Trenitalia. Esperemos que traiga algún beneficio para la Argentina, que tenga alguna bilateral con algún incentivo y alguna inversión. Por favor, alucinado, vamos, alucinado, trae algo, danos algo. Ya que nos aumentaste la nafta, que nos aumentaste los impuestos, y que estamos entrando ya en el segundo trimestre, en realidad, de una recesión realmente brutal para la República Argentina. Aquí dijo Guillermo Fancos, el ministro del Interior y ahora jefe de gabinete textual, seguro que el presidente Milley, estoy seguro de que el presidente Milley pretende volver a ser candidato y ser reelegido. Se cumplieron seis meses, se terminó el romanticismo, se acabó el amor, ahora con la ley base, cuando se promulgue, van a tener que empezar a mostrar resultados. Me parece como un poco apresurado hablar de reelección, cuando creo que en realidad, ni siquiera muchos de los que lo votaron, lo van a volver a votar. Veremos, veremos. Vamos a resultados, ¿eh? Como dice la mitad de los argentinos, hay que esperar, hay que esperar. Hay que seguir esperando, ¿eh? Bueno, pacto con el G7, por supuesto, ahora para defender a Ucrania. Quizás el alucinado nos meta en una guerra, esperemos que no. Los aviones que compramos, por los cuales vamos a pagar 1.200 millones de dólares la Argentina, posiblemente los mande a Ucrania. Veremos que lo que pasa, son rumores que van saliendo. Primero, vamos a defender a Inglaterra, en definitiva, contra Rusia, que justamente nos defendió Rusia en nuestro pedido de soberanía para las Islas Malvinas. Todo muy lindo, muy patriota, ¿eh? La verdad que es el presidente más patriota que hemos tenido. Pero, felicitaciones, León, felicitaciones, la verdad. No nos devores a todos, por favor, te lo pido, ¿eh? Hablando de patriotismo, justamente, espero que está la policía atrás mío, justamente, que está custodiándolo, ¿ven el móvil atrás? Justamente, que está custodiando la Organización Mundial de la Salud. Espero que no nos escuchen, total, no nos escucha mucha gente, no nos ve nadie. Hablando de patriotismo, hay un dato que surgió esta semana, muy interesante, muy perturbador, que la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, sería manejada, ponemos en potencial, porque no está confirmado todavía, sería entregada y sería manejada por Consulting and Training, que es una limited, es una consultora, una agencia externa israelí, relacionada con el Mossad, Servicio Secreto Israelí, y que tendría conexiones también con la Seguridad Nacional de Israel y con algunos empresarios y personajes de la República Argentina. Todo un enchastre, un menjunje, no sabemos que puede surgir de eso. La Argentina, a partir de esta semana, en venta al mejor postor. Cualquiera que quiera venir a comprar cualquier cosa, hacer cualquier concesión, no va a tener ningún control, no va a tener que poner el certificado de medio ambiente, las mineras pueden venir, llevarse todo, pueden entrar con el RIGI, no pagar impuestos por 30 años, divino, la verdad, hermoso. Si ustedes están de acuerdo con eso, me parece bárbaro, sepan que yo no, y sepan que el 50% de los argentinos tampoco. Hoy más que nunca, la grieta, la nueva grieta, a la orden del día. Yo creo que la nueva grieta es entre nacionalistas y globalistas. La nueva grieta es entre patriotas y globalistas, entregadores de los recursos nacionales en manos de los extranjeros. Y hablando justamente de eso, la empresa Mekorot, la empresa proveedora de agua en Israel, suma tres nuevas provincias en la privatización del agua en la República Argentina. Para cerrar, presidente Milley, textual, esta semana, me van a tener que sacar muerto de la Casa Rosada. Buena idea, no demos ideas, no digamos nada, porque en una de esas, por ahí, se cumple la profecía de Parravicini. Bueno, yo no he visto a nadie, por ahora, por lo menos detrás mío, pero sí hoy me crucé con una familia toda embosalada, toda embarbijada. Los nenes, los tres nenes, el bebé en un carrito, el padre y madre. Ahora como que no veo a nadie. Ya me crucé con dos o tres personas también por la peatonal Florida. Vuelve el uso del bozal en la República Argentina y en el mundo en general. Es que hay un alerta mundial. ¡Qué miedo! Yo preguntaría acá en la ONS. ¡Qué miedo! Porque llega, escuchen, escuchen, eh. Parece que anda dando vueltas. El síndrome del pulmón blanco. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Rarísimo, rarísimo. Es como una neumonía ambulante, dicen. Y sí, si la gente tiene neumonía, que por ahí hay mucha y siempre hubo, anda dando vuelta. Y también es por la neumonía bilateral y la gente camina por la calle es porque es ambulante. Es una neumonía ambulante, sí. ¿Nos volverán a encerrar? ¿Intentarán volver a encerrarnos? Yo creo que no. Pero me parece que no hay chance de que vuelvan a encerrarlo. Pero la gente es tan oveja, tan oveja que todo puede ser posible, sobre todo, no solamente en el mundo, que está lleno de imbéciles, sino también en nuestro país, de los cuales hay varios. O sea, ya decía don Francisco de Quevedo, en un país sin justicia, es muy peligroso tener razón, porque los imbéciles son mayoría. Tratado, justamente, de pandemias, aquí, frente a la Organización Mundial de la Salud, de las oficinas, en la ciudad de Buenos Aires, tratado de pandemias. La Argentina no suscribirá. Nuestro vocero, Manuel Adorni, ratifica que Argentina no va a adherir al tratado de pandemias y no suscribirá ningún acuerdo que conlleve y que viole la soberanía y la Constitución Nacional de la República Argentina. La soberanía, en realidad, ya fue violada varias veces y la Constitución también ya fue violada y abusada varias veces, con lo cual, ya desde hace varios años, estaríamos llegando un poquitito tarde. No sería raro que vuelva a violarse. Se les recuerdo a todos los argentinos y, sobre todo, a todos los seguidores del gobierno que dicen, viste, viste, viste que no vamos a suscribir, que hay que firmar, la Argentina debe firmar una carta de rechazo a la Organización Mundial de la Salud, rechazo total del tratado de pandemias. Porque si eso no pasa y los países votan en su mayoría el año que viene el tratado de pandemias, como votaron ahora las modificaciones, la Argentina está suscribiendo directamente por omisión a dicho tratado. Así que, atentos con esos, firmes y dignos. Vamos con las noticias internacionales, justamente hablando de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, esta semana, en su Asamblea número 77, modificó la definición de pandemias. ¿Qué significa esto? Que, en vez de declarar una emergencia real, puede haber una probable, posible presunción de emergencia. Significaría que, ante una presunción de emergencia, los estados deberían acatar todas las medidas de seguridad y encierro a la que se refiere la Organización Mundial de la Salud, porque podría haber un rebrote por aquí, un rebrote por allá. O sea, si lo decimos en la puerta, justamente, de la OMS en Buenos Aires, en la República Argentina, ahí en el cuarto piso, nosotros no vamos a acatar absolutamente nada. Resistencia y rebelión. Cuando la injusticia es ley, la rebelión es un derecho. El laboratorio Pfizer invierte 43.000 millones de dólares en combatir el cáncer. Justamente ahora se están preocupando por las personas que padecen esta terrible enfermedad. Se ve que te quieren cuidar. Por las dudas, vos no te sometas a nada, que no te quieran agarrar de conejillo de indias. No pruebes nada, nada, nada nuevo que pueda salir, porque ya sabés lo que quieren hacer con vos. En realidad te quieren eliminar. Esa es la idea. Justo ahora se vienen a acordar del cáncer. Nos vamos a Chile. Escuchen esto, porque es importante. En Chile ya fue presentado el nuevo DNI y pasaporte con escaneo de iris, el ojo, el ojo que todo lo ve, y reconocimiento facial, datos biométricos por un tema de seguridad y, por supuesto, control social. En Uruguay están avanzados con la agenda globalista. Los uruguayos calladitos, calladitos, van siendo sometidos lamentablemente. Ya implementan en supermercados de la tienda inglesa el pago con la mano, directamente, a través de un chip, a través del grafeno, conductor, ponemos el signo de interrogación, o nanopartículas. Acuérdate de pagar el efectivo, porque no tendrás nada y serás feliz. Acuérdate que si perdemos el efectivo, perdés totalmente tu libertad. Van a saber todo, control social, van a saber qué es lo que compras, qué es lo que vendés, cuánto tenés en el banco. Malísimo, malísimo pagar con la mano. Perdés totalmente el control de tus bienes. Submarino nuclear ruso a 100 millas aproximadamente náuticas de las costas de Estados Unidos esta semana. Rarísimo, amenaza. Veremos lo que pasa en la guerra con Ucrania. Estuvo el submarino en aguas cerca de las Bahamas. Se dirigió a Cuba. Todo muy raro lo que estuvo pasando esta semana en las costas de Estados Unidos, o por lo menos lo que denunció Estados Unidos. Veremos lo que pasa con la guerra. Sí, esperemos que no. La República Argentina también ingresa en un conflicto militar con Rusia. Con Rusia, ¿eh? Elecciones en el Parlamento Europeo. La derecha globalista le ganó a la izquierda. Globalista. Es que derecha e izquierda son exactamente lo mismo en las elecciones de la Unión Europea. Mucha gente contenta, tuiteando a la noche en favor de la derecha, ultraderecha, si es que existe algo de eso todavía en Europa. Ayer tuvimos un encuentro espectacular aquí en la capital federal con varios guerreros por la verdad. Los conspiranoicos nos abrazamos y compartimos presencialmente un hermoso encuentro, ¿eh? Me abrazo y mi admiración, por supuesto, por muchos de nuestros camaradas y compatriotas de lucha en medio de toda esta locura que hemos vivido hace cuatro años y que aparentemente vamos a seguir viviendo hasta el 2030, ¿eh? Me quiero despedir con uno de los grandes escritores, filósofos, dramaturgos que ha tenido la República Argentina. Ahí está Echeverría, ¿eh? Estamos en la intersección justamente de Santa Fe y la peatonal Florida, ¿eh? Echeverría nos recuerda. Los esclavos o los hombres sometidos al poder absoluto no tienen patria porque la patria no se vincula a la tierra natal, sino en el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, ¿eh? ¡Qué grande, amigos! Me despido de ustedes recordándoles la frase de la Agenda 2030 de la Elite, de los globalistas. No tendrás nada, pero serás feliz. Pase lo que pase, nosotros nos mantenemos todos firmes y dignos porque acá no se rinde nadie. Lo que hacemos hoy tiene eco en la eternidad. Yo soy Lucas Eusebi, desde la sede de la Organización Mundial de la Salud, desde Florida y Santa Fe, desde la Plaza San Martín en Buenos Aires, que es la capital de todos los argentinos. ¡Gracias!